¿Qué es lo que yo también le he dicho a la voluntad popular y se lo he dicho a todos ellos? Más allá de las diferencias, porque las diferencias las tenemos, de fondo. ¿Cuál es esa gran diferencia? No, yo creo que hay una diferencia de, digamos, yo no concibo el cambio sin los barrios de nuestro país. No lo concibo, sin los venezolanos que viven en él. Yo siento que ha habido ahí, ha habido como destinatarios, o sea, ha habido el mensaje, el destinatario del mensaje, no tenemos el mismo. No sé si me explico. O sea, yo creo que ha habido un sector de la oposición. Yo creo que hay un sector de los compañeros que su mensaje solamente va a la clase media. Yo no estoy trabajando allí, yo creo que la clase media, sin duda alguna, es el país que nosotros queremos, un país de clase media. Pero yo siento que, por lo menos, es mi razón más importante para estar en política, es que el tema de la superación de la pobreza. O sea, el drama de la pobreza que hay en nuestro país. Y creo que toda nuestra energía tiene que ir volcada, que la clase media sea un generador de progreso. Eso es para incorporar a la clase media en esa generación de progreso. Pero no olvidarnos cuál es la composición social de Venezuela. Si la olvidamos, no hay cambio. Y si se da el cambio, el cambio no va a ir a ningún lado. Porque vamos a repetir lo que fue para la gente una de las cosas, una de las razones por las cuales, la consecuencia, cómo Chávez supo entrar allí. Y que la gente diría, bueno, hay alguien que me representa. El venezolano que vive en el barrio, tenía muchos años sin sentir que alguien lo representaba. Si nosotros no sabemos leer eso, puede haber un cambio del país sobre la base del descontento. Pero no va a durar. Porque te estás olvidando de la mayoría del país. Y tú tienes, yo no digo, excluir a una minoría, no. Pero tú tienes que generar acciones donde la mayoría incorpora, por supuesto, la minoría puede incorporarse a la construcción de esa solución. Que no son, que no es nuestra gente que vive, que es de clase media.